Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa con ustedes que se salen de un partido, se van a otro y empiezan a brincar de esa manera? Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Yo creo que cuando se tienen aspiraciones tanto de partido como los candidatos, deben ya de tener una propuesta clara. Porque de otra forma, pues todo se convierte en la misma palabrería que pasa de un partido a otro partido y de un candidato a otro candidato. La Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.